Pues aquí preparando la pasta de mole rojo, un mole muy muy tradicional aquí en la costa chica de Oaxaca donde se puede elaborar bien, puedes hacer el mole que nomás se le agrega lo que es el jitomate para preparar tu rico mole de pollo o bien tamalitos de pollo o de puerco. Así va quedando ya la pasta, no tienes que dejarla mover para que no empiece a reventar porque si revienta, mucho cuidadito porque te andas dando ciego si te brinca un poquito en el ojo. Así que así es lo tradicional mole rojo de la costa chica de Oaxaca. Atentamente la gaviota bautista informó para ustedes los videntes de Facebook o YouTube. Hasta la próxima.